Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle Ranky de Tanking Can. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle Ranky de Tanking Can. Mambo. Chapa. Doggystar. Can, 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 can. Tú dijiste la liga, la mata. Muñeca, metiste la pata. Tómate, déjese paquete, 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 si a ti te ganaste la ñata. Tú que mal por, la tipa se trancó, parece que le falta seis de ese motor. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle Ranky de Tanking Can. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle Ranky de Tanking Can. Mambo. Chapa. Doggystar. No me cance. Dan, can, 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 can. Ven que yo quiero ver. Lo que me dijiste era otra vez, que tú eres la dura, la perra, la monta, tú eres una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú eres la C En Ford te pusiste en taqui, al final te volviste natin ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de can, can, can ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de can, 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 can Bamboo Chapa Doggy style Doggy 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 dog ¡Gracias!